El miércoles 22 transcurrió el tercer día de vacaciones por tal motivo, los niños y niñas del barrio Alvarado tuvieron la posibilidad de disfrutar de una tarde diferente de juegos. Como se realiza en cada barrio, los concurrentes pudieron disfrutar de distintos juegos al aire libre brindados por los profesores de la Escuela Municipal de Deportes. También pudieron participar de las actividades que propone el Biblomóvil. Posteriormente se proyectó la película Grandes Héroes, lo cual finalizó con una merienda para todos los niños presentes. Buenas tardes, buenos bienvenidos a la plaza. Tenemos como ves muchos chicos que nos han acompañado en estas actividades que organiza el municipio, en el cual nosotros también participamos en esto de la organización y de ofrecerle también algo a los chicos para que pasen entretenidos. Bueno, la tarde nos ha acompañado porque una tarde, a pesar del día frío, que está muy lindo, está soleado, así que bueno, hay chicos jugando en la plaza, muchos adentro de la sede mirando la película, ya estuvieron también con el Biblomóvil y con las actividades que ofrece el Biblomóvil, así que bueno, muy variado y ahora los estamos esperando que termine la película para ofrecerles una rica merienda. Nosotros, de acuerdo a la organización que se hizo con Cultura, tenemos actividad de los días miércoles, así que hoy miércoles 22 y el próximo miércoles 29 acá en el barrio Alvarado. Mira, a las 14.30 hacen actividades así recreativas y después a las 15.30 ya comienza la película y cuando termina la película, nosotros les ofrecemos un chocolate y bueno, con unos bollitos que hemos aportado nosotros y galletitas a través del municipio también. Bueno, Ana, muchas gracias por la nota. No, muchas gracias a ustedes y bueno, nos alegramos de poder ofrecer en conjunto con el municipio estas actividades para los chicos en estas vacaciones.